Bueno, ahora sí, es el momento de recibir a la reina de las telenovelas. Así la denominaron, no en un solo país, sino en cinco países. Comenzó a los cuatro años. Vamos a hablar de tantos temas con ella, como fue ese comienzo, como es el ahora y como pensar la nueva ficción de la televisión en tiempos de coronavirus. Andrea del Boca. Bueno, esto para mí es un juego muy entretenido porque todo es muy lindo. Y además con todos los compañeros que, con todos mis compañeros con los que trabajo, son muy buenos. Mamá. Oye, porque eres mal. ¿Cómo es eso? Porque me obligan a portarme mal. Porque eres Romeo. Solo tu nombre es mi enemigo. ¿Qué sé yo? Lo que está bien y lo que está mal. No sé, no me importa, no lo pienso, no me acuerdo. Es difícil, es un lío bárbaro. Estudiar es aburrido. Casarse es aburrido. La política es aburrida. Los hombres no. Los hombres son todos distintos. Distintos. Es que mi mamá. Hace muy poquito que murió. Me siento tan sola. Y tu beso es eterno porque te amo. Y tu beso es. Tu beso. Y el de nuestros hijos. No. No, eso no. Quiero un beso bien. ¿Un beso bien? El que te diera muy bien es de los mejores que tengo. No te creo. Bienvenida, Andrea del Boca. Quedate en Canal 9. Tatiana y Luis, aquí te saludamos. Hola, Tati. Hola, Luis. ¿Cómo están? ¿Cómo está todo el público que nos está viendo en este momento? Qué lindo. Te emocionaste con tanto hecho, tanto trabajado, tantos amores que habrás despertado a través de la pantalla. Qué momento. No, ¿sabés qué emocionó mucho ver a Romeo y Julieta que hacía mucho tiempo que no lo veía? Porque no lo pasa en general en televisión. Claro. Hacía en estos recuerdos y me dio mucha, mucha, mucha emoción. Son momentos muy, muy hermosos. Ahí estoy viendo con algunos amigos. Bueno, ese es con mi perro. ¿Cómo se llama tu perro? Ese es con Caion. ¿Cómo se llama? Ese es el que comparte mi cama. ¿Cómo se llama tu perro? Caion. 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 Sí, el hijo del rey león. Ah, muy bien. Muy bien, Caion. ¿Qué pedazo de historia, Andrea? Recién veíamos algunas cositas, pero qué pedazo de historia. Sí, son, bueno, estoy dentro de poquito, dentro de un par de semanas cumpliendo 51 años de carrera. Yo empecé en el año 69, hacia fines de agosto de 1969, en Canal 9, y ahí empezó, bueno, para mí era un juego. Bueno, no entendía muy bien la responsabilidad de lo que significa un trabajo. Es más, bueno, no iba a la escuela, o sea que tampoco sabía leer. Así que todo era un juego y era aprender de mis compañeros y aprender, bueno, los guiones, me los leía mi madre, me los contaba como si fuese un cuento. No en la primera, o sea, en la primera telenovela, obviamente, también me lo contaba, pero yo hacía de sordomuda, así que ahí no hablaba. Vamos a ver imágenes, Andrea. Aguárdame, vamos a ver imágenes de esos primeros trabajos y que nos recuerdes algunas anécdotas. Digo, cuando uno es un niño, todo permea de otra manera en el recuerdo, ¿no? Todo se ve inmenso, los estudios y los personajes con los que uno tuvo el placer de trabajar. Pero primero vemos este pequeño archivo. A ver. Mamá. ¿Cómo me portaré mal? ¿Cómo es eso? ¿Por qué me obligan a portarme mal? Cuéntame. ¿Tú sabes que papita tiene una amiga, señora? Se ven juntos. Y es muy lindo. ¿Cómo lo sabe? Claro. ¿Qué? A ver. ¿Será? Pero cuéntame, ¿cómo es eso que te obligan a portarme mal? ¿Cómo ve sus propios ojos siendo niño? Primero uno puede jugar a reflejarse y ver qué ve ahí, ¿no? ¿Qué ve en esa niña que vos fuiste? ¿Qué redescubrís en ella viendo este video? A ver, me trae los recuerdos del detrás de escena, de mis compañeros, de mis amigos, aunque eran más grandes que yo, pero eran mis amigos de la televisión. No solamente los actores, ahí estábamos viendo a Mercedes Harris, que hacía de mi madre, que en realidad ese papá corazón, mi personaje era Pinina. Y su mamá estaba muerta y ella iba ahí a ese lugar, que era como un desván, que le llamaba la chatarrita. Y era la única que podía verla y hablarle. En realidad tenía que ver un poco con la magia, la fantasía, que un niño cuando no tiene a su mamá o a su papá puede hablar y ve su alma, de su espíritu. Cosa que por ahí los adultos somos más incrédulos. Entonces, esa telenovela, que en realidad no era telenovela porque no se pasaba todos los días, sino se pasaba una vez por semana, iba los viernes a la noche. Era de Abel Santa Cruz, dirigida por Alejandro Doria, y mi papá corazón era de Alberto Suárez. Así que recuerdo, a ver, de las travesuras que hacía, ya ahí era bastante experimentada en travesuras. Porque mis primeros actores como Milagros de la Vega, Narciso Ibañez Menta, que hicimos altas comedias en Canal 9 antes de esto. Estás nombrando todos próceres, ¿eh? Milagros de la Vega, Narciso Ibañez Menta, don Alejandro Doria. Estás nombrando próceres de la dirección y de la interpretación. Sí, bueno, fueron mis primeros maestros. Iris Lainez, Eduardo Rudi, Paulina Singerman. Yo el primer chiste, así, verde, lo escuché de Paulina Singerman cuando tenía cuatro años. ¡No! Claro, no lo entendía. No habrás entendido nada. Claro, ¿no? Pero me acuerdo de la cara de mi mamá que decía, no digan esas cosas delante de la niña. No, yo entendí que había algo que no estaba bien. Después con el tiempo, bueno, es uno de los chistes que no lo voy a contar, por supuesto. Pero, o por ejemplo, que me enseñaban las primeras travesuras que te decía que en ese momento la televisión era otra. La televisión era en blanco y negro, el sistema no era como ahora, que es todo digital. Entonces, el tape era de dos pulgadas, era muy ancho y no se podía grabar y volver a grabar y cortar y volver a empalmar y a grabar sobre la cinta porque llegaba un momento donde la cinta se cortaba. Entonces, los actores sabíamos que una vez que se empezaba a grabar, se grababa y quedaba esa escena. Entonces, a mí me mandaban, porque como era la más chica y nadie me iba a retar, Paulina Singerman, por ejemplo, a Eduardo Rudi, o a Ubaldo Martínez, cuando se le acercaba un té o un café, antes de grabar le vaciaban, pero le vaciaban un salero. Entonces, la cara era, digamos, el chiste era no cortar. Doble desafío y no poner cara de asco. Yo le daba y lo tomaba y el primer trago era como oscuro. Bueno, esa es como mi favorita, esa saben mis compañeros, ya mis gadanes, que me encanta hacerla. Por supuesto que también me van con las bromas, ¿eh? ¿Para, lo seguís haciendo? Sí, sí, a ver, por ejemplo, ponerte cosas. Ah, sos picante, Andrea. No sé, si estás metida en una cama y tenés que levantarte y tenés que ponerte los zapatos o las zapatillas y ponerte, no sé, desde una papa, no sé, y no poder caminar. Lo que pasa es que ahora la tecnología es distinta. Entonces, muchas dicen, uy, me equivoqué, va de nuevo y no pasa nada. En esa época era mucho más, no sé, a ver, era distinto en el sentido que eran todos actores de teatro y de cine, donde tenían una conducta, donde llegabas al estudio y tenías que saberte la letra, saber qué le pasaba a tu personaje. Por eso digo que mis primeros maestros fueron mis compañeros. Trabajar con Narciso Ibañez Menta, yo me acuerdo que tenía cuatro años, que fue en el año 70, cuando hice altas comedias con Narciso Ibañez Menta, que se llamaba El Lobo, y él era un condenado a muerte. Era muy dramática, la hija del director del penal, y era de época. Él me enseñó a tejer, por ejemplo, y ahí hay una foto, bueno, yo siempre la subo a mi perfil porque me gusta de mi historia, recordarla, porque, bueno, es parte de mi vida. Y los trucos que en televisión parecían sangre y en realidad era chocolate. Clarísimo. Yo veía todo eso y era como mágico, era como estar, conocer todo lo que hoy conocemos como backstage, era muy, muy, nada, fue un aprendizaje como un juego y que me ayudó a descubrir lo que fue mi vocación desde la adolescencia, que entendí que esto era una vocación y, bueno, después ya profesionalizarme. Andrea, después te volviste a juntar... Pero sigue siendo mi vocación. Claro, claro, la vocación no abandona. Después te volviste a juntar con Alejandro Doria en una película memorable, que es Cien veces no debo, ¿no? Con mucho humor, y eran, a ver, eran tres cuadros, tres, tres meses ahí trabajando juntos. Don Luis Brandoni, que para mí sigue siendo uno de los grandes actores argentinos. Doña Norma Leandro y vos, intimidades de ese centro. Doña Norma Leandro, que es una de las, bueno, maestras grandes, porque ya viene de trayectoria desde su padre, Pedro Aleandro, desde su hermana, María, bueno, su hijo. La verdad es que era una responsabilidad. Nosotros con Alejandro hicimos varias cosas. Cuando yo era muy chica, después, él era mi padrino de bautismo, con lo cual era como de la familia. Pero en un momento él tenía miedo que a mí me, nada, que la popularidad me hiciera mal y entonces es como que se mantuvo más alejado. Y ahí, Cien veces no debo, él me llama y me dice, quiero que volvamos a hacer algo juntos. Y cuando, bueno, me cuenta, está basado en una obra de teatro de Talesnick. Y la verdad es que me pareció de avanzada, porque esto era 1990. Perdón, Verónica Ginás, se me va a enojar que estaba Verónica con ustedes también. Sí, no, bueno, estaba Verónica Ginás, Lupi, Darío Platinetti, estaban las gambas al ajillo. Tenemos un pedacito, si quieren, para ver de Cien veces no debo. ¿Les parece? ¿Cómo nos recordar? Qué maravilloso. Mamá, no sé, no me importa, no lo pienso, no me acuerdo, es difícil, es un lío bárbaro. No, estudiar es aburrido, casarse es aburrido, la política es aburrida, los hombres no, los hombres son todos distintos. Y yo me siento segura de mí, sé lo que tengo que hacer y decir. Hablo sin pensar y todo me sale como quiero, como me gusta, sí, me siento segura de mi cuerpo, de mis manos, de mi pelo. A ver, me dio el pie tu personaje, Andrea. En tu personaje dice, todos los hombres son divertidos. Yo creo que obviamente es un texto, un guión de una gran película. ¿Con qué galanes a vos te daba placer pasar por la secuencia del beso, sabiendo que había un profesional del otro lado? ¿Y con qué galanes decías, uy, tengo que remar, qué mal besa este, pero es trabajo, nos ha pasado a todos? ¿A todos? Claro, no le he sentido el beso. No te lo digo. No, 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 te lo digo en el sentido de que, por ejemplo, a mí me da un enorme placer trabajar con Tatiana, porque además de ser un enorme profesional, es una amiga y la paso bárbaro. Me da ganas de venir acá. Y aparte yo le pago después del programa para que diga esto. Y ha habido otros que eran laburos, nada más, y uno va y pone el cuerpo y se va. A ver, sería injusta. Yo la verdad es que me he llevado muy bien con todos los galanes. He sido muy afortunada porque he trabajado con todos los galanes, los hombres más buenos, mozos y más lindos de Argentina. Desde, bueno, desde en esa película Grandinetti, que lo acosaba en la casa, lo subía encima. En realidad nos conocíamos de muchos años antes que trabajamos en Andrea Celeste en el año 79, o sea que ahí ya teníamos mucha confianza y nos llevábamos súper bien. Pero ahí estamos viéndolo también a Corrado, Bermúdez, Darín, Suárez, Laporte, Dadi Brieva. La verdad es que sería injusto decir Palomino, Segundo Cernadas. Bueno, quedemos mal con algunos. ¿Quién besa mejor de todos? Elegí el que besa mejor. Técnicamente, ¿eh? Es que es muy difícil. Lo que pasa es que, a ver, en las telenovelas, en ese momento se hacían 11 meses de grabación, se hacían 200 capítulos. Entonces uno estaba mucho tiempo con, o sea, estaba más tiempo en realidad en los estudios que con su propia familia. Y uno terminaba siendo amigo porque la verdad es que nunca me llevé mal con mis galanes. Entonces, sabíamos ya cómo, a ver, en una escena por ahí romántica sabíamos cómo estaba el humor del otro, si uno estaba cansado, si tenía algún problema. Y sabíamos también cómo besarnos para que, yo siempre digo que el rol de la heroína, de la protagonista de la telenovela es llevar a que las mujeres, a que el público femenino se sienta un poco en mi lugar y que lo bese como les gustaría besarlo a ellas. O sea, soy como un puente. Entonces siempre quiero que los galanes se vean bien, bonitos, elegantes, seductores. Entonces, por ahí, cuando uno empieza a trabajar con alguien es eso, ponerse de acuerdo. Pero ya después fluía, ya después nos reíamos. No sé, yo no sé, me acuerdo, trabajando con Darín, con Ricardo, era muy difícil hacer escenas de besos con él porque nos tentábamos mucho. Somos los dos de tentarnos muy fácil y cualquier cosa nos hacía reír. Entonces llegaba un momento que nos decían, por favor, Diana Álvarez, que era la directora, decía, por favor, se los pido. No se miren. No se miren, pero no se miren, porque las hicieras las hacíamos 18 veces, no una. Andréa, Luis recién decía, la reina indudable de las telenovelas en Argentina y en muchos países del mundo. Son muchas realmente las novelas que has protagonizado. ¿Hay alguna que tenga un lugar especial en tu corazón? Perdón, vos sabés que eso me lo preguntan mucho ahora en esta época de pandemia. Nada, para estar más cerca del público hago vivos los domingos por Instagram, por mi Instagram, Andrea del Boca. Me lo preguntan mucho y la verdad que me lo he vuelto a preguntar de si, bueno, a ver, ¿cuál sería la novela o el programa? Y sería muy injusto, porque yo digo que los personajes son como amigas que los tengo dentro mío y que de alguna manera siguen conviviendo. Entonces, sí, quizá hay algunos que yo los marco como momentos de cambio en mi carrera porque significaron eso, significaron, me cambió la vida también. En el caso de Papá Corazón, Pinina, hizo que era en Canal 13, Guarmestre era el dueño y fue la primera serie mía que se vio en toda Latinoamérica. Entonces, eso me permitió viajar. ¿Con cuál llega la apertura internacional? ¿Con Papá Corazón? La primera fue Papá Corazón porque fue la que se ganó todo el mercado de Latinoamérica. Después, Andrea Celeste ganó el territorio de Italia y de España. Y después ya con Perla Negra, Perla Negra era una topadora que arrasó los idiomas de Israel. ¿Se viene Perla Negra con Ana Kiara? Sí, se viene. Bueno, teóricamente teníamos que estar filmándola en esta época, pero en el momento que se pueda por la pandemia se va a hacer la remake de Perla. Ana va a ser de Perla y yo voy a tener el honor de poder interpretar el personaje que hacía María Rosa Gallo, que hacía de mi madre. O sea, que voy a ser de la madre de ella. Y además, hablando con Enrique Torres, que es el autor, me dijo, a mí me gustaría que vos la dirijas. Así que va a ser un poco también el homenaje a mi padre que dirigió esa telenovela que fue, marcó muchos, muchos cambios. No solamente en mi vida personal, sino también en mi carrera porque fue la primera telenovela, por ejemplo, hasta ese momento muchas telenovelas en el extranjero las doblaban. No por otro idioma, sino, por ejemplo, en España se doblaban telenovelas. Pero Perla Negra, que la hacíamos ya no de tú, no sé si ustedes se acuerdan o algunas personas de mi edad del público se acordarán que en un principio, o en Papá Corazón o en la estrellita mía se hablaba de un tú neutro. Pero yo quería como que se impusiera nuestra manera de hablar. Entonces, logramos que Perla Negra lo habláramos en argentino y logramos que, por ejemplo, en España, que fue la primera telenovela que se pasó en horario front time en televisión española, se emitiera sin doblarse. O sea, que nos veían realmente con nuestras voces. Es un avance porque además el sindicato de doblajistas en España, a ver, en los 80, por ejemplo, era fuertísimo hasta los 2000. Pero, Andrea, recién estabas hablando de tu papá, de tu viejo, una estructura, una columna muy fuerte en la familia. Sabemos, y no vamos a repetir, los momentos de dolor que vivió la familia con su partida. ¿Cómo lo recordás hoy? ¿Cómo te va a implicar y a comprometer en este nuevo rol que es dirigir, teniendo la imagen de tu padre tan fuerte al lado? Va a ser, va a ser muy, bueno, todo lo que tiene que ver con Nico, con el Colorado, con el señor del Boca, como yo lo llamaba en los estudios, tiene que ver con, bueno, con mi esencia. O sea, que lo recuerdo con orgullo, con amor. Añoro mucho sus abrazos, su voz. Pero bueno, creo que todas las personas que tenemos a alguien que está en otro plano, los extrañamos, pero también trato de tragarme las lágrimas porque sé que no le gustaría que estuviese triste. Así que trato de recordarlo siempre con una sonrisa y cuando se me pianta un lagrimón, nada. Te lo pregunto metafóricamente. Un abrazo fuerte desde el corazón. Seguro, metafóricamente, porque creo que la vida son símbolos que se van uniendo. Creo que nada ocurre porque sí. Creo que todo es una enorme leyenda que nos va llevando, más que lo que nosotros vamos llevando en nuestra propia vida. ¿Sentís que tu viejo te va a poner en ese lugar? Que digo que es un acto de justicia, que vos estés dirigiendo a tu hija, digamos, volviendo a poner de pie la imagen de tu viejo después de tanto vivido. Yo creo que él es el que me eligió a mí. Él es como que manejó las cosas como para que se dieran así. Y por supuesto que va a ser una responsabilidad muy grande porque además va a ser la primer telenovela que se haga para Internet. O sea, que los capítulos van a durar 10 minutos porque, bueno, los tiempos de Internet son diferentes a los de televisión. Tampoco la duración de toda la serie o de toda la telenovela va a ser de 200 capítulos, sino va a ser mucho más corta, con lo cual va a estar como muy condensado todos los sentimientos y todas las situaciones. O sea que va a ser una responsabilidad muy grande, pero que la tomo con mucho orgullo porque, bueno, me he preparado, he estudiado, dirección hace muchos años en la Universidad de New York. Y además he aprendido, bueno, con el mejor de los maestros, que es mi padre, todo lo que tiene que ver con la dirección de actores. Cosa que es algo que yo extraño mucho. En las últimas épocas esa parte se ha dejado como más de lado, o sea, la tecnología ha corrido a esos directores de actores donde nos ayudaban a los actores a interpretar de la mejor manera a los personajes. Entonces, quiero rescatar esa figura del director de actores, de intérpretes, de poder sacarle el mayor jugo a cada uno de los actores para que interpreten y se luzcan en cada uno de los roles. La esperamos ansiosos, Andrea, la nueva versión de Perla Negra. Además, todo lo que dé trabajo a los actores hoy, en un momento muy difícil, está buenísimo. Ya lo creo. Pero quiero volver al principio de la charla. Hablaste de tu perro y dijiste, es el único que comparte mi cama. Quiero saber si está enamorada Andrea del Boca. Sí, estoy enamorada, sí, siempre. Pero yo creo que el amor uno tiene que dejar que entre y que te invada el corazón. Contanos todo, Andrea. Nombre, apellido, edad, profesión, queremos saber todo. No, 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 de ninguna manera. No, bueno, pero a ver, lo que pasa es que yo creo que uno puede estar enamorado de la vida. Yo soy una apasionada de la vida. Soy, no dejo de sorprenderme y de amar. Hoy en día no es el momento como para darle el espacio a ese señor, a ese hombre, porque no está. Y porque además en pandemia es muy difícil. Bueno, no, 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 cada uno respetó la cuarentena, digamos. No se pudieron ver durante estos cuatro meses. Yo soy muy respetuosa no solamente de las leyes y de las decisiones que ha puesto nuestro presidente en función de nuestra salud, sino también de, bueno, entender que lo mejor en esta pandemia y lo que uno tiene que hacer como ciudadana es respetar primero su salud y la de los demás. Yo conmigo, con mi hija, con mi madre, con mi tía. Entonces, la verdad es que más allá de respetar una ley, es respetar la vida, respetar la salud de la mía y de los míos. Así que, por supuesto que respeto el aislamiento social, aunque soy la responsable de salir a hacer las compras o de salir a hacer todos los trámites que haya que hacer. Andrea, queremos darte un abrazo enorme. Estamos en los minutos, segundos de descuento del programa, pero queríamos tener este marco en los 60 años de Canal 9 para, justamente, recordar grandes, grandes éxitos, grandes ficciones y un tiempo donde había un tiempo para el actor, donde había un director de actores, donde había un Doria, donde había enormes, enormes próceres de la interpretación y vos estabas muy cerquita de ellos. Así que, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes y un beso muy grande para todo el público. Gracias. Feliz cumpleaños, Canal 9. Ay, qué lindo, André.